Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Elsa, la quinta tormenta tropical del año en la cuenca atlántica se formó en las últimas horas a partir de la depresión tropical número 5 y avanza de forma rápida hacia las antillas menores en el Caribe con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora. La tormenta se mueve hacia el oeste a una velocidad cerca de 25 millas por hora que puede aumentar aún más cuando el aire hacia el oeste noroeste durante los próximos 24 a 36 horas. En la trayectoria pronosticada, el sistema pasará cerca o sobre porciones de la isla de Valovento, la parte norte de las antillas menores o el sur de las islas de Sotavento, las meridianas el viernes. El día por la tarde o noche avanzará hacia el este del mar Caribe y el sábado estará cerca de la costa sur de la española República Dominicana y Haití. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.